Excelente y la estoy aprovechando, tenía bastante cosas ahí que están estorbando prácticamente y no hay uno que hacer y de ahí aproveché. Trajo de todo un poco, ¿verdad? Vidrio, materiales. Sí, temprano traje una lavadora y otras cuestiones de ollas, arroceras y bueno, de todo ahí. Que se acumulan ahí y que podrían hasta generar dengue y otras cosas, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, cierto. Sí, es una cosa muy buena, ojalá se haga más seguido, ¿verdad? ¿Qué opina? ¿Le parece favorable ese tipo de campaña? Excelente, para mí es excelente, ¿verdad? Además yo soy partidario de todo lo que es ecológico, entonces me gusta muy bien, me gusta mucho. Ya, y muy bien porque a veces uno tiene muchas cosas en la casa, lo que son abanicos, refrigeradoras, lavadoras y uno no sabe dónde tirarlas. Entonces, muy bien esa campaña para poder recolectarlas. ¿Qué traían en el caso de ustedes? Que venían con bastantes cosas. De ahí, televisores, lo que son tarjetas, no tiene un reflejo ahí. Aires. Aires, más que todo, sí, porque se trabaja en electrónica, entonces para desecharlo. Y eso quita mucho espacio en la casa. Ah, sí, claro, eso quita un montón de espacio. Así que es mejor, de una forma amigable con el ambiente, pues traerlo acá y no botarlo en el basurero, ni en las calles, ni nada. Sí, para no andarlo tirando en las calles, como hace mucha gente que tira los televisores afuera y ahí que alguien se lo lleve. Al igual que ellos, usted también puede aprovechar y llevar sus materiales para reciclar en la feria que se está llevando a cabo en la finca municipal en Pérez Celedón. Durante las mismas, como parte del troque verde, por cada cuatro kilos de reciclaje se le entrega a la persona un kilo de abono orgánico y por cada tres kilos de envases de vidrio por un vaso de vidrio. También se realiza el canje de 100 tapitas de plástico por un kilo de abono orgánico. Asimismo, se están recibiendo artículos de línea blanca como refrigeradoras, cocinas y otros, además de tema electrónico como computadoras, impresoras, teclados y demás. Y bueno, en un día, ayer vimos muchos clientes o muchos oferentes, mejor dicho, ya tuvimos que hacer un primer salado de todo lo que es reciclaje, lo que se recolectó ayer, para no acapararlo acá en esta área. El área en sí ha sido muy positiva para el desarrollo de la campaña porque entra la gente, deja sus residuos y inmediatamente se van, entonces no hay acumulación de personas. Doña Aida, muy satisfecha, la gente se muestra muy contenta, sobre todo por el tema electrónico que acumula tanto en los hogares. Sí, como ustedes pueden ver, ya ahí se está, mañana ya va a estar aquí un trailer que vamos a estar echando directamente para que se lo llegue al centro de acopio, todo lo que es electrónico y línea blanca, una oportunidad para sacar todo eso que tenemos acumulado en los patios, que se hace, digamos, una o dos veces al año, ¿verdad? Y entonces, además bien es invitarle a la población que siga trayéndonos todo eso que tiene acumulado, que libremos al cantón de todo ese montón de material que está ahí estorbándonos y que cae en la adecuada disposición. Como parte de la actividad se cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones. Este martes estuvieron los representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el miércoles se tendrá el apoyo del Club de Leones. Nosotros como parte del programa de voluntariado del colegio, siempre estamos colaborando en cierto tipo de actividades porque somos bandera azul también, entonces las actividades que realizamos de responsabilidad social tienen que estar orientadas a este tema, ¿verdad? El tema ambiental, por eso estamos en campañas de reciclaje que en esta ocasión estamos acompañando a la Municipalidad de Pérez Celedón. El viernes vamos a estar acompañando a la Asada de Rivas en lo que es una siembra de árboles y así participamos en diferentes actividades. Este miércoles es el último día de la Feria de 7 y media a la mañana, 3 de la tarde en la Finca Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.